Vendrá el enemigo como río, como río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera Vendrá el enemigo como río, como río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera Vendrá el enemigo como río, como río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera Vendrá el enemigo como río, como río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él Levanta la bandera, levanta la bandera Levanta tu bandera, levanta la bandera Levanta la bandera, levanta la, levanta la, levanta la, la quiero ver Levanta la, levanta la, levanta la, levanta la, levanta la, la quiero ver ¡Vamos, mambo! ¡Vamos, mambo! Y has prometido conmigo siempre estar Y aunque los vientos soplen fuertes No temeré, pues tú conmigo vas Mi Dios a la muerte ha vencido Y has prometido conmigo siempre estar Y aunque los vientos soplen fuertes No temeré, pues tú conmigo vas Y aunque vengan fuertes vientos Y déjate empezar, no temeré Y aunque vengan felirantes Y vengan fuertes vientos No temeré, pues tú conmigo vas Yo sé que a la muerte has vencido Y has prometido conmigo siempre estar Y aunque los vientos soplen fuertes No temeré, pues tú conmigo vas Mi Dios a la muerte ha vencido Y has prometido conmigo siempre estar Y aunque los vientos soplen fuertes No temeré, pues tú conmigo vas Y aunque vengan miligantes Y vengan tempestad No temeré, pues tú conmigo vas Y aunque vengan fuertes vientos Y vengan tempestad No temeré, pues tú conmigo vas Ay, yo creo, yo creo Ay, yo creo, yo creo Y aunque los vientos soplen vas Ay, no temo, no temo Y aunque los vientos soplen vas Ay, no temo, no temo Y aunque los vientos soplen vas Yo creo, yo creo Y aunque los vientos soplen vas Yo creo, yo creo Y aunque los vientos soplen vas No temo, no temo Y aunque los vientos soplen vas No temo, no temo Y aunque los vientos soplen vas Ay, yo creo, ay, yo creo, ay, yo creo... Ay, yo creo, ay, yo creo, ay, yo creo Levanta tu bandera, levanta la bandera Levanta tu bandera, levanta tu bandera Levanta la, levanta la, levanta la, la quiero ver Levanta la, levanta la, levanta la, la quiero ver Levanta la bandera Levanta la bandera Levanta la bandera Levanta tu bandera Levanta la bandera Levanta, 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 levanta y levanta Levanta, 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 Levantala, la quiero ver Levanta, 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 levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, 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 levanta Grifo de júbilo Levanta la bandera Levanta la bandera Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Levántala